Queridos almas de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? El Gran Premio de Estados Unidos ya está a la vuelta de la esquina y ahorita te voy a contar todos los detalles. Sin embargo, esto es lo que va a cambiar a Red Bull aquí en Austin. McLaren se enfrentará a este grave problema este fin de semana. Pero Ferrari tiene un gran defecto en sus pilotos. Las alarmas continúan en Red Bull. El equipo que alguna vez lo dominó todo sigue en caída libre, mientras McLaren sigue acumulando victorias sin piedad y liderando el campeonato con 516 puntos. Red Bull con 41 unidades por detrás. Se ve cómo se le está escapando el campeonato de constructores. Y Ferrari ya huele la sangre de los Bulls, pues están a solo 34 puntos por detrás de estos. Están al acecho listos para arrebatarles esa segunda posición. Pero para este fin de semana, Red Bull tiene un as bajo la manga. Las tan esperadas actualizaciones del RB20 ya están aquí. Y agreguemos que tenemos a un Checo Pérez motivadísimo pues corre en lo que sería su segunda casa. ¿Podrá el mexicano darle la voltereta a la situación? El destino de Red Bull pende de un hilo. Y el mundo de la Fórmula 1 está a punto de presenciar si los Bulls podrán resistir o seguirán hundiéndose. El Gran Premio de Estados Unidos se va a poner buenísimo. Y vámonos con los encabezados. ¿El fin de Red Bull o podrá Checo salvar a los toros en su segunda casa? Crisis en Ferrari. Sainz y Leclerc continúan chocando entre ellos. Mercedes en peligro. ¿Funcionarán sus mejoras aquí en Cota? ¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de Estados Unidos? Ahorita te doy mis predicciones de carrera. De todo esto vamos a estar hablando en este video. ¡Arrancamos! Primero que nada quiero decirles que me da un gustazo estar de vuelta. Ya los extrañaba señores. Pero bueno, vayamos entrando en tema. Señores, lo que vimos el fin de semana en Singapur fue el superpoderío de McLaren. Donde dejaron a Red Bull como simples espectadores sin esperanza alguna. Pero Singapur ya es historia. Ahora cruzamos el Océano Pacífico para llegar al corazón de Texas. Donde nos espera el legendario Circuito de las Américas, mejor conocido como Cota. Donde nos espera el Gran Premio de los Estados Unidos. Este es un trazado imponente con curvas técnicas y unos cambios de elevación de locos. Los cuales desafían tanto a pilotos como ingenieros para encontrar esa puesta a punto. Con las esperadas actualizaciones del RB20, Red Bull busca recuperar su forma y regresar a lo más alto del podio, por supuesto, después de cuatro meses sin victoria. La pregunta es sencilla. ¿Podrá Red Bull volver a la cima? ¿O veremos a McLaren consolidar su dominio en suelos tejanos? ¿Esto se va a poner color de hormiga? Pues primero lo primero, tenemos que conocer el circuito. El Gran Premio de los Estados Unidos se corre en el circuito cuyo nombre oficial es Circuit of the Americas. Pero todos lo conocemos como Cota por sus siglas en inglés. Este está ubicado a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Austin, en Texas, por supuesto. El gran circo de la Fórmula 1 llegó por primera vez a Cota el 18 de noviembre del 2012. La pista, por supuesto, fue diseñada por el famoso arquitecto alemán Hernán Tilke. Cabe mencionar que la pista fue inspirada en tramos icónicos de pista como Silverstone, Estambul y Hockenheim. Pero hablemos de las características del circuito. El circuito tiene una longitud de 5.5 kilómetros y se corre 56 vueltas para dar un total de 308 kilómetros. Donde tenemos dos zonas de DRC para adelantamientos. Y cuenta con 20 curvas, 9 derechas, 10 izquierdas. El récord de vuelta lo tiene Charles Leclerc en un Ferrari, quien lo impuso en el 2019 y este hizo un tiempo de 1.36 con 169 milésimas. El máximo ganador en esta pista es Lewis Hamilton con 6 victorias. Y la última pole position del 2023 se le llevó a Charles Leclerc en este Ferrari. El podio de 2023 estuvo conformado por Max, Norris y Sainz. Recuerden que en aquella ocasión Hamilton llegó al podio pero fue descalificado al igual que Leclerc. La velocidad máxima esperada en esta pista es de 325 kilómetros por hora con una velocidad promedio esperada de 210 kilómetros por hora. Y ahora es el momento de hablar de algo que es crucial el día de hoy. Las características del asfalto que, por cierto, esta pista acaba de ser reasfaltada para este 2024. Esto con el afán de eliminar las zonas bachadas de esta pista. La atracción de la pista será media-alta. La pista tiene muy buena tracción en general donde se correrá con una carga aerodinámica media-alta. Esto por las velocísimas curvas del primer sector donde, ojo aquí, la abrasión del asfalto aquí será media. La reasfaltada, por supuesto, que va a ayudar con la abrasión que hemos visto en años anteriores. Las frenadas, de igual manera, serán medias. Que si bien es cierto tenemos fuertes frenadas en esta pista, pero en promedio las frenadas serán medias. El agarre del asfalto aquí será medio. La verdad es que el asfalto proporciona un agarre decente donde veremos fuerzas laterales medias-altas. Por supuesto que veremos grandes fuerzas laterales por las curvas de alta velocidad en las zonas de las heces. Y por la misma razón, el estrés en los neumáticos será medio-alto. Cabe mencionar que la evolución de la pista será media-alta. La pista tiene una evolución gradual a lo largo del fin de semana. Esta no es de esas pistas que cambian conforme pasan los minutos. La evolución se va dando gradualmente. Y los compuestos elegidos por Pirelli será la gama media, los C2, C3 y C4. Históricamente, el circuito de Cota es una pista que se corre normalmente a dos paradas. Como podemos ver aquí, en 2023 tuvimos 36 paradas, donde la mayoría arrancaban con neumáticos medios para después alternar entre medios y duros para las siguientes dos paradas. El tiempo perdido en pista aproximadamente es de 19 segundos cada que se entre a los boxes. Y este es uno de mis datos favoritos del circuito. Cota es una pista que nos regala espectáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se presta a los rebases. Chéquense nomás, en 2023 tuvimos ni más ni menos que 47 sobrepasos en pista. Y por otro lado, el safety car no debe ser gran factor aquí, pues solo ha aparecido el 35% de las ocasiones anteriores. Pero ojo con este dato porque pudiésemos tener lluvias para este fin de semana. Lo cual le pudiese agüitar la fiesta a más de uno. Pero ¿por qué digo esto? Pues acuérdense que este fin de semana es fin de semana de carrera del sprint. Y por consecuencia, los pilotos y las escuderías solo tendrán una hora para encontrar la puesta a punto en el monoplaza. Una sola práctica para poner a prueba las evoluciones que van a traer muchos equipos. Pero bueno, vayamos a las condiciones climáticas al momento de grabar este video. Para el viernes, día de la práctica libre número uno y el sprint shootout, se espera que sea un día soleado con algunas nubes. Pero ojo con la temperatura porque vamos a tener casi 30 grados en el ambiente. Con una probabilidad de lluvia del 15% y vientos de entre 15 y 25 km por hora. En general, este será un día caluroso y los pilotos deberán de gestionar esa temperatura de neumáticos, especialmente en las tandas largas y por supuesto para el sprint shootout. Para el día sábado de día, la carrera del sprint y la clasificación para el domingo. Aquí vamos a tener intervalos entre nubes y soleado y nuevamente vamos a tener altas temperaturas hasta 30 grados en el ambiente con una probabilidad de lluvia del 20%. Las nubes deberían de ayudar a bajar la temperatura en pista, pero las probabilidades de lluvia pudiesen traer una ligera llovizna, la cual por supuesto afectará el agarre en los neumáticos y esto podría ser fatal para los pilotos tanto en carrera al sprint y peor aún para la quali. Pero ¿qué hay para el domingo? El día importante, el día de la carrera donde están todos los puntos. Va a ser un día mayormente soleado con temperaturas nuevamente de 30 grados centígrados y la probabilidad de lluvia disminuirá a un 15%. Se espera un clima cálido y seco para la carrera, lo que permitirá una estrategia de neumáticos más consistente. Sin embargo, el calor seguirá exigiendo una buena gestión de neumáticos. En resumen, todo el fin de semana va a ser mayormente soleado y cálido con bajas probabilidades de lluvia pero latentes, lo que pondrá énfasis en gestión de neumáticos y la gestión de temperatura de la pista. Pero bueno, hasta este punto ya conocimos los datos generales de la pista y las condiciones climáticas a las que se van a enfrentar los pilotos. Pero aún nos falta lo más importante y esto es entender las curvas de la pista de cota. Como ya lo mencioné antes, la pista de cota es famosa por sus curvas de alta velocidad y sus secciones técnicas. Aquí un punto importante es dominar la carga aerodinámica, esto para dominar las secciones técnicas de baja velocidad y desplegar una buena velocidad punta en esas largas rectas. Pero la pista tiene otro grave problema. Esta pista es una pista súper bachada, lo que obliga a los ingenieros a ajustar la suspensión, esto para maximizar el rendimiento sin comprometer la estabilidad del monoplaza. Esperemos que la reasfaltada haya limpiado esas zonas bachadas de la pista. Y como toda pista de Fórmula 1, esta se divide en tres sectores. Sector número 1, el sector que tiene las curvas más veloces del trazado. La pista abre sobre la recta principal y existen unos 230 metros hasta antes de entrar a la primera curva, que además al arrancar van sobre una fuerte subida de 40 metros de altura. Y así entramos a la primera curva que es una horquilla cerrada hacia la izquierda, que además este es un punto clarísimo de adelantamiento. Saliendo de la horquilla, los pilotos ahora irán de bajada para enfrentarse a la curva número 2, que es un giro de alta velocidad hacia la derecha que los pilotos deberán de tomar a fondo, donde enseguida viene una hermosa seguidilla de curvas. De la curva 3 a la 6, esta es una secuencia de heces que es muy rápida y está inspirada en las curvas de Magots y Beckets de Silverstone, donde saliendo de las heces entramos al sector número 2. Sector número 2, este es el que demanda más tracción del monoplaza, pero a su vez ofrece la mayor oportunidad de adelantamiento en esta pista. Curva número 7, este es un giro a la izquierda de velocidad media que requiere una frenada leve. Le sigue la curva número 8, que es una curva larga a la derecha, que se requiere aquí simplemente freno de motor, esto para mantener el control del monoplaza. Pegadito tenemos a la curva número 9, este es un giro a la izquierda de velocidad media, esta se toma casi a fondo que conecta con la siguiente curva número 10. Un giro rápido a la izquierda y de bajada, que nos lleva a una pequeña recta, pero enseguida nos enfrentamos a una fuerte frenada, pues hemos llegado a la segunda horquilla del circuito, la curva número 11, curva cerrada a la izquierda, este es crucial para salir con buena velocidad hacia la recta más larga del circuito, aquí entramos a la recta trasera que es donde se encuentra la primer zona de activación de DRS, y después de esa recta donde se alcanza la más alta velocidad en esta pista, nos enfrentamos a la frenada más fuerte de todo el circuito, pasamos de unos 320 km por hora a 100 km por hora en una nada, esto para tomar ese giro a más de 90 grados hacia la izquierda, por supuesto, esta es la zona más importante de adelantamientos en todo el circuito, y saliendo a la curva número 12, nos enfrentamos al último sector de la pista, sector número 3, el sector número 3 es el que más le exige a la unidad de potencia, curvas 3 y 14, estas abren con un doble vértice a la derecha, estas curvas son bastante similares a las curvas del estadio de Hockenheim, que por cierto se toman a baja velocidad, curva número 15, un giro muy cerrado hacia la izquierda, también con doble vértice, donde la tracción aquí será fundamental, pero enseguida viene un triplete de curvas, las 16, 17 y 18, son unas curvas hacia la derecha, que están inspiradas en el famoso giral de Estambul, esta es una sección rápida y fluida que se toma a fondo, para después encontrarnos con un giro a la izquierda de la curva número 19, que por cierto es un giro de velocidad media en bajada y fuera de peralte, lo que añade un poquito de dificultad extra, por último tenemos la curva número 20, esta es la última curva del circuito, esta es una curva a la izquierda antes de entrar a la recta principal, que por cierto es importantísima, ya que la segunda y última zona de DRC para enfrentar la recta principal del circuito, y así es como los pilotos cruzan la línea de meta, dicho esto, ¿cuál es la conclusión del trazado? ¿qué monoplaza es el favorito? pues bueno, como se dieron cuenta, Cote es un desafío multifacético, donde los pilotos van a requerir un monoplaza bastante versátil que se adapte a todas las condiciones, tanto condiciones de alta velocidad como baja velocidad, como condiciones de tracción, como condiciones bachadas, y con cambios de elevaciones importantísimos, los cuales demandan mucha potencia del motor, aquí el monoplaza que esté mejor balanceado y el piloto que encuentre esa apuesta a punto primero, serán los que se van a llevar la victoria, pero la pregunta es para ti, ¿tú quién crees que se va a llevar la victoria en Cota? y ahorita más adelante te doy mis predicciones de carrera, pues bueno, ya acabamos de conocer la pista a detalle, conocemos todas las curvas, sabemos las condiciones climáticas, ahora nos falta lo más importante de todo esto, y es que necesitamos saber cómo llegan las escuderías paradas este fin de semana en Cota, así es que ha llegado el momento de hablar de las escuderías top, McLaren, Ferrari, Mercedes y por supuesto Red Bull, y por cierto, antes de continuar con el video, solo quería decirles que espero verlos en el Gran Premio de México, ahí vamos a estar ese fin de semana y espero encontrarme con ustedes, pero bueno, continuemos con el video, y vámonos con McLaren, parece que McLaren tiene todo para aplazar a los Bulls nuevamente, pero se enfrentan a un grave problema, McLaren después de haber dominado el Gran Premio de Singapur de arriba abajo, donde ambos pilotos hicieron un doblete en el podio, McLaren no se conforma, McLaren va por más, tiene la mira puesta en ambos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores, es cierto que el MCL 38 de McLaren ha sido el monoplaza más equilibrado de toda la parrilla en estas últimas carreras, pero ¿es esto suficiente para continuar aplastando a todos sus rivales? Pues la verdad es que no es suficiente, McLaren se ha estado reservando actualizaciones para el MCL 38 y para este fin de semana va a traer un nuevo suelo y mejoras aerodinámicas, buscando que les den esas milésimas extras por supuesto, sin embargo, McLaren se enfrentará a este grave problema este fin de semana y este es el formato de carrera al sprint, con solo una sesión de prácticas libres una sola hora, el equipo tiene una ventana muy reducida para probar esas mejoras, lo cual aumenta las probabilidades de error en puesta a punto, lo cual se pudiese traducir en pérdidas de ritmo en pista. McLaren está en riesgo de dar un paso en falso, sin embargo, si todo le sale a pedir de boca, McLaren va a aplastar a toda la parrilla sin piedad. La pregunta es para ti, ¿crees que McLaren va a aplastar a todos este fin de semana? Coméntame. Y vámonos con Ferrari. Ferrari está destinado a caer en Austin nuevamente por conflictos entre sus pilotos. La verdad es que en Singapur, Ferrari tuvo un fin de semana decepcionante. Leclerc quedó fuera de la ecuación para la victoria, es más, ni al podio pudo llegar, esto debido a problemas de ritmo en el monoplaza y por supuesto la clasificación que los lapidó. Recordemos que Carlos Sainz tuvo un accidente en la quali. Ferrari, por supuesto, llega a cota buscando la redención. Para esto van a traer pequeñas mejoras aerodinámicas, que por cierto estas serán las últimas actualizaciones para Ferrari de esta temporada. Aunque Frederick Basur asegura que estos cambios son mínimos y le asegura que pudiesen ser cruciales ya que la parrilla está muy cerrada en estos momentos y cualquier milésima cuenta. Para Ferrari las altas temperaturas van a jugar en su favor por supuesto, pues han mostrado un excelente manejo de neumáticos bajo estas condiciones. Pero Ferrari tiene un gran defecto en sus pilotos. Los rumores indican que Leclerc y Sainz no están de acuerdo en la dirección de desarrollo del monoplaza. Leclerc busca un monoplaza más agresivo contra Sainz que quiere un monoplaza más equilibrado. Esto pudiese llevarlos a un conflicto de desempeño, especialmente si Ferrari no logra optimizar esas mejoras que va a traer este fin de semana. Pero la motivación de Ferrari es clara, pues está a solo 34 puntitos por detrás de Red Bull y harán todo lo posible por capitalizar esas mejoras. La pregunta es para ti. ¿Crees que Ferrari le va a arrebatar la segunda posición a Red Bull aquí en Cota? Coméntame. Y vámonos con Mercedes. ¿Está Mercedes listo y de regreso en Austin? Mercedes tuvo un decepcionante fin de semana en Singapur pues los pilotos terminaron en la posición cuarta y quinta. Pero el equipo llega a Cota con una gran apuesta. Un paquete de mejora sustancial que podría cambiarlo todo. En Singapur Mercedes tuvo grandes problemas con el ritmo de carrera, especialmente en la gestión de neumáticos en condiciones de altas temperaturas. Pero para este fin de semana Mercedes espera traer un nuevo suelo para el W14. Esto para mejorar la aerodinámica y reducir el sobrecalentamiento. El gran problema de Mercedes radica en la incertidumbre de esa actualización. Aunque las simulaciones indican que Mercedes debería de ganar hasta una décima por vuelta, esta no es una solución radical para Mercedes. Así lo dijo James Allison, el director técnico de Mercedes. Mercedes en esa primera hora va a tener que estar enfocadísimo, centrado, encontrando la apuesta a punto para maximizar esas mejoras. Esto para cerrar la brecha hacia Ferrari en estas últimas seis carreras. La pregunta es para ti ¿hasta dónde crees que va a llegar Mercedes? Coméntame. Y vámonos con Red Bull. ¿Es el fin de la era de Red Bull? ¿O aquí habrá resurgimiento en cota? Ambos campeonatos parecen estar perdidos para Red Bull. Desde su última victoria en junio en el Gran Premio de España, Red Bull ha estado en caída libre. McLaren le ha robado la delantera en el campeonato de constructores con 516 puntos, pero esto no para ahí, Ferrari también está al acecho de Red Bull con solo 34 puntitos por detrás de estos. Lo que al inicio de temporada para Red Bull parecía otro campeonato en el bolsillo, se ha convertido en una pesadilla total. En Singapur, Max Verstappen terminó a más de 20 segundos detrás de Norris. Aunque Max logró minimizar los daños, el RB20 está muy, pero muy lejos del ritmo que nos tenía acostumbrados. Sin embargo, esto es lo que va a cambiar a Red Bull aquí en Austin. Red Bull va a traer un paquete crucial de mejoras para el RB20. Van a rediseñar todo el suelo y van a traer ajustes aerodinámicos, los cuales prometen resolver el problema de equilibrio en el monoplaza. Por su parte, Checopers está corriendo en lo que muchos considerarían su segunda casa, lo cual le va a dar una motivación extra este fin de semana. La verdad es que Red Bull necesita un resultado sólido aquí en Cota para sacar a Red Bull a flote y empezar a cerrar la brecha hacia McLaren y por supuesto también para mantener a Ferrari a raya por detrás. Después de varias actuaciones no deseadas por parte de Checo, este es un momento decisivo, este es un momento para brillar aquí en Cota. ¿Podrá Red Bull ejecutar esas actualizaciones exitosamente en un fin de semana de carrera del sprint donde no hay margen de error para la apuesta a punto? ¿Será este el fin de su reinado o será el inicio del regreso? Coméntame. Pero bueno, ya ha llegado el momento que tanto estabas esperando. Hablemos de las predicciones de carrera. Te voy a decir así tal cual las predicciones y después te voy a decir el por qué. Parrilla media, dominio de Williams con Franco Colapinto y mi top 5 será Checo, Leclerc, Verstappen, Norris y Piastri. Ahí te va el por qué. La verdad es que todas las actualizaciones de McLaren han funcionado a la perfección y a la primera. Entonces esa es una razón por la cual McLaren va a hacer un doblete fácilmente. Y sí creo que las actualizaciones de Red Bull serán positivas pero no les va a alcanzar para rebasar a McLaren. Por eso los puse en el top 5. Pero señores, por supuesto tenemos que ver las prácticas libres para ir ajustando estas predicciones. Este fue mi podio. ¿Cuál es el tuyo? Déjame saber. Sabes que siempre leo toditos tus comentarios. Como siempre ya sabes en la última pantalla te dejo los horarios del fin de semana. Que por cierto no te puedes perder este video que te dejo por aquí. Es un video para chuparte los dedos. La historia te va a dejar boquiabierto. Pero no me creas a mí mejor verlo. Pero bueno yo con esto me despido señores nos vemos en el resumen de la carrera. Esto fue Zona F1. Hasta la próxima.